También estas dos obras son muy importantes porque tocan un tema centrado para el futuro de desarrollo económico argentino como el sistema de la tendencia de la tierra. También he encontrado que ambas obras contienen músicas de autores que a veces sorprenden. Por ejemplo, el libro de Schoenrich Gershwin, como bien se mencionó acá, trae a colación la opinión de Guadalas, y dice sexualmente, en realidad las ideas de George, precisamente George, son similares a las de el gran economista francés, contemporáneo suyo, Perón Guadalas, pero con la diferencia de que Guadalas propicia no un impuesto, sino la nacionalización directa de la tierra, indemnizando a los propietarios. Esto es el que propone, y que toma del economista alemán, Thurman Mertrich Hohen, consiste en indemnizar a los propietarios con bonos, por el valor de los Estados y tierras. Paralelamente, como el Estado pasa a ser, ya sabiendo, los propietarios de las tierras, abriendo las mismas para su uso mediante licitaciones públicas, salvo su milagro, que se hace con este la República Popular y China, y con el producto de los arriesgamientos, aboran los servicios de la deuda a los propietarios, hasta su división. Bueno, esto es importante, porque el ingeniero Guadalas, es la cumbre del pensamiento liberal clásico, que es Adam Smith, llevado a su exenitud de matemática, que un economista, que quizás sea, por lo menos así lo dice su, que es el más grande economista de todos los tiempos, y a esto llamo poderosamente la atención, y lo felicito a su licitación. Es Corbyn por esta cita. También hay otra, que me pareció de sumo interés, que son las familias que aquí lo hago, pero que aquí, que es muy concreto. Se requiere a Gusto Chuchy. Todos pensamos que Gusto Chuchy es el prototipo del estadista conservador. Sin embargo, él es conservador progresista, y en alguna época fue también imputado liberal. Bueno, en esa época, después, imputado liberal, dice, la tierra difiere todas las otras formas de propiedad. Es muy cierto que el monopolio de la tierra no es el único monopolio que existe, pero es el más grande de los monopolios. Es un monopolio para el teco, y es la base de todas las otras formas de monopolio. Es cierto que los incrementos no ganados en la tierra no son la única forma de beneficio no ganados y merecidos por los individuos que nos pueden conseguir, pero es la forma principal de incrementos no ganados, que no solo no son beneficiosos, sino que positivamente perjudican al público general. La tierra, dice Gusto Chuchy, es una necesidad de la existencia humana, que es la fuente original de toda riqueza, que es estrictamente quintal de extensión, que está rica en una posición geográfica. La tierra, la tierra, el higo y el chuche difiere de las otras formas de propiedad que de aquellas primarias y fundamentales condiciones. Bueno, ambos tiempos están llenos de este tipo de cintas, de referencias a grandes personajes de economía o de la política, a lo cual hace su lectura sumamente interesante y agradable. Yo, al hablar de este tema, inmediatamente venía a la memoria un profesor que yo tuve en Estados Unidos, el profesor Steve Lewis, quien había escrito un libro sobre el Land Tax, un cuento sobre la tierra. Este libro era muy interesante y lo proponía como una de las bases del crecimiento económico de cualquier país. Recordaba a Lewis que el crecimiento económico del Japón empieza en 1872, 1873, cuando el emperador Messi se determina con el sistema feudal y establece que la tierra se fuera contraria increíblemente, pero hace un tiempo con un cuento muy fuerte a la tierra. Esto determinó que los señores feudales, acostumbrados a la guerra, entre ellos, tuvieran que vender la tierra porque si no lo podían pagar el impuesto, a los agricultores que sí la sabían hacer producir. Consecuencia, en tres años, después que el emperador Messi detectara esta fundamental reforma, la producción de arroz en Japón se multiplicó por tres y así que empezó el desarrollo económico a por eso, con un impuesto a la tierra. Este quizás es uno de los ejemplos más impactantes que se pueda buscar en la historia de la importancia del impuesto en el desarrollo económico. Y tiene la más ventaja de que fuerzas monetarias de la tierra a producir más o además de manera que beneficia de todo punto de vista a la sociedad porque el solo hecho de tener la propiedad de la tierra no tiene mucho mérito. Generalmente es el grupo, herencia, por factores que son muy distintos del esfuerzo, el trabajo personal y la inteligencia. De manera que es un gran impuesto sumamente justo. Pero una de las cosas más interesantes que decía el profesor Steele Lewis es que para la implementación de este impuesto quizás habría que pensar en que sea el mismo propietario quien avalure el valor de su tierra. Porque esa persona que conoce el valor de su tierra es común. Claro está que si el propio propietario fue un valor muy bajo el Estado debía tener el derecho de comprar cero puestos al doble. Con lo cual los propietarios se cuidarían mucho de poner valores muy bajos para pagar impuestos demasiado bajos. Yo creo que esta sería una de las formas más prácticas de implementar este impuesto. A mí me gustan las ideas prácticas. ¿Puede ser lo que está en el momento? ¡Ay! Bueno, se me ocurre mucho por la iglesia. Con poco hecho eso, acaba de hacer el escrito. Hace, como tuvo esta reunión, donde acaba de proponer esa auto-evaluación por parte de los propietarios. ¿Puede parecer lo que nos proponemos a eso se hizo en Chile? En la reforma agraria chilena se estableció auto-evaluación de las tierras pero el Estado que se haya derecho a corregir por la cifra que se trae en Chile. Yo diría por un poquito más, pero de cualquier manera es algo que debe ser que el Estado cuidadosamente para evitar que las rencillas locales, las impidias, iguareñas que provoquen problemas con esto. Pero de cualquier manera yo creo que es una gran idea que yo, en esta postura, cuando yo, en este que hubo y se fue mi profesor, en el año 1968, no entiendo un libro sobre esto, y a mí me tampoco da mucha atención porque esto no se difunde, porque realmente es un medio ambiente. Yo digo que el profesor Gézmán, en Colombia fue la idea de que todo el mundo declare y que se publique, entonces los mismos productores dicen no me traen un coste de oportunidad, tiene que declarar todo. Pero el Estado se reserva el derecho de llevar a remate cualquier campo sobre la base del derecho declarado por el Estado. Bueno, continuamos, muy interesante las observaciones de los colegas. Desde el punto de vista práctico de nuestro país, tenemos nuestra Constitución que establece que corresponde al Congreso Nacional fijar los códigos de fondo, particularmente el código civil, y pertenece al código civil establecer el régimen de la propiedad de la tierra, que es un régimen de la propiedad mundial, es un régimen del código civil, que lamentablemente Bérez Arce fundó, como dice bien el doctor Sández en su libro, el sistema romano de la propiedad, lo cual es una lástima, porque el mismo Bérez Arce, en 1826, cuando fue diputado al Congreso Nacional, fue diputado por San Luis, que era cordobés, pero fue diputado por San Luis en 1826, donde el gobierno de Rivadavia. Y en esa ocasión, cuando Rivadavia estaba muy imbuido de las ideas de los economistas ingleses, particularmente Adam Neal, el Estado, James Neal, etcétera, etcétera, propició el sistema de la infidensis, es decir, que las tierras del Estado, no las tierras del Estado, fueran lamentadas y que la mejor forma de poner un puesto era por una línea del arreglamiento de las tierras estatales. Esta era una gran idea de Nicodatia. Bueno, quien sostiene en el Congreso la ley de Bérez Arce es el propio Bérez Arce. Lamentablemente, después, cuando en 1871 se inscribe el código civil, resulta que elimina totalmente el sistema de la infidensis. Es algo que yo no le explico. Como lo defendió con tanto ardor en 1826, y en 1871 no hay que ir a cumplir la ley. Pero, además, nuestra Constitución, quiero decir, permite una legislación nacional sobre el impuesto sobre la tierra, porque el artículo 75, inciso segundo, establece que el Congreso puede establecer contribuciones directas por tiempo determinado. Y, precisamente, el impuesto a la tierra, según la bieza de teoría fiscal, no está nueva, pero es decir eso, es el prototipo del impuesto directo. Y, en ese sentido, ha habido fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que, como ustedes saben, la Constitución de los Estados Unidos es muy capaz que se parece muy para nuestra. Por ejemplo, en un caso llamado Hilton, de los presidenciales de ustedes, la Corte Suprema reconoció que el impuesto a la tierra federal es perfectamente constitucional en cuanto, en tanto, se ha distribuido igualitariamente los Estados en función del lugar donde está ubicada la tierra. El justice William Patterson dijo, la Constitución declara que, en ambos, en teoría y en la práctica, un impuesto sobre la tierra es un impuesto directo. Yo nunca tuve la menor duda que uno de los principales impuestos que los autores de la Constitución contemplaron dentro de la regla de la asignación a los Estados fue el impuesto por cabeza. Es el por taxis que, aunque el profesor Corte, dice, y el impuesto sobre la tierra. Después, otro justice, Samuel Chase, dice, no me vino a pensar que los impuestos directos contemplados por la Constitución son solamente los impuestos de capitación, o sea, el por taxis, que nos habla el profesor Corte Corte, y dice, el impuesto sobre la tierra. De alguna manera que la legislación sobre el impuesto sobre la tierra es perfectamente factible, que la tome el gobierno nacional. Lo que pasa es que, de acuerdo a esta interpretación de los jueces norteamericanos, bueno, tendría que asignar el conocido de los impuestos totalmente a las provincias. Lo cual sería bastante interesante porque las provincias siempre están fabétricas en la regla de la asignación fiscal. Además, por unas circunstancias muy especiales, seguramente porque las provincias, las clases de la teniente, las que realmente gobiernan, resulta que los impuestos a la tierra en la historia son bajísimos. En algunas épocas de nuestra historia, el impuesto sobre la tierra era más productivo para el fisco que el impuesto a los ingresos brutos. En la actualidad, en la mayoría de las provincias, los ingresos brutos superan 5 veces el impuesto a la tierra. Y en una provincia, que es la provincia de Cucurí, el impuesto a los ingresos brutos supera en 10 veces el impuesto a la tierra. Lo cual quiere decir que efectivamente el impuesto a la tierra es absolutamente ridículo y bajísimo y que hay una magnífica oportunidad para aumentar estos impuestos que harían, aumentar todavía la producción agrícola. La propiedad no se modificaría tener la tierra simplemente para esperar que se valorice y especular con ella. El que tiene la tierra, la tiene que hacer producir si es que el impuesto a la tierra es más o menos un nivel aceptable. O sea, que esto no va con la producción. Bueno, es de toda justicia social. Y en algunos estados, por ejemplo, en Hong Kong, el impuesto a la tierra, libre de mejoras, tiene el 35% de la renta del Estado. El 35%. Y eso que Hong Kong no tiene mucha tierra, podría ser la República Argentina, sería también muy interesante. Bueno, opiniones sobre esto que pueden obtener también y yo he encontrado una que me pareció interesante que es una cita del Papa Pablo VI. Pablo VI rescata a San Antonio, a San Ambrosio, uno de los padres de la Patrística, de la Iglesia Católica, que decía lo siguiente, ustedes no están haciendo un regalo de lo que es de ustedes a los hombres pobres, sino que ustedes están entregando a ellos lo que les pertenece. Ustedes se han estado apropiando de cosas que en realidad eran para el uso común de todos. La tierra pertenece a todos, no solamente a los mismos. Yo creo que es el principal fundamento de este impuesto a la tierra. Y si revisamos un poquito más los antecedentes, bueno, Alexander Hamilton, el federalista en Estados Unidos, era muy entusiasmista. Lo mismo Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, padre de la patria de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque ellos habían sido embajadores en Francia, y al ser embajadores en Francia, habían estudiado las teorías de los misiócatas, los misiócatas, particularmente el productor, el SNE y varios de ellos, habían sido partidarios pervientes del impuesto a la tierra como base de todo el sistema impositivo. Por eso esto pasó a los Estados Unidos, por eso tuvo la enorme inclusión que tuvo. En Estados Unidos, aparte de las numerosas que hubo, el proyecto de leyes, hay un Estado, el Estado de Tensibán, que esto llegó a interpretarse con bastante profundidad. Además existe la Henry George Foundation, que está en Filadencia, porque Henry George nació en Filadencia, y esta institución provee asesoramiento a todos los gobiernos del mundo que tienen que estudiar a fondo el tema del fuego a la tierra. La manera que tenemos una fuente realmente muy rica de información sobre todo este importante tema. Bueno, yo creo que es el tiempo de tener rica, y yo he dicho al profesor Sandler que con todos estos antecedentes en nuestro país, deberíamos de relatar entre juristas y economistas un proyecto de ley que es fundado justamente en la Constitución, que esté listo para el momento en que se produzca una crisis económica, que creo que no está por el estado de lejos, porque entiendo que estas reformas fundamentales solamente pueden producirse en situaciones de crisis. En situaciones de crisis las instituciones son como los metales. Cuando se levanta mucho la temperatura, el metal se hunde y es altamente maleable. Pero si no, es imposible hacer reformas si no hay que hacer. Bueno, este es el tipo de reformas fundamentales que requieren el uso de la oportunidad. Solamente puede establecerse en medio de una gran crisis porque ahí es el momento como las instituciones, en donde las instituciones se estornan maleables. De otra manera, esto es políticamente indirante, porque los factores de poder, las fuerzas, reclamos a la creencia, lo hacen absolutamente imposible. Bueno, antes de terminar, quiero decir algo sobre las tensiones. Creo que en nuestro país las tensiones, esta obvia, esta acción conmigo, no el Congreso, sino el Ejecutivo, son abiertamente inconstitucionales porque se tratan muy puestos y los supuestos tienen que ser establecidos por el Congreso. Eso es el básico. Ahora, existe también en la ciencia económica un tratamiento muy activo de los derechos de exportación que de acuerdo a John Stuart Mill y de acuerdo a toda la vieja economía política inglesa del siglo XIX, tendrían que ser iguales al inverso de la elasticidad y la demanda internacional del producto. O sea, que si bien, es cierto, las reflexiones no tienen la gloria académica que sin duda tiene el puesto a la Tierra, también John Stuart Mill no es poca cosa. Vicar White, un famoso economista inglés del principio del siglo XX, tampoco lo es. En fin, en los tiempos actuales economistas como Corden, como Bela Brasa, han dicho que cualquier sí corresponde y lleva a la economía de cualquier país a la optimidad del país de establecimiento de derechos de exportación siempre y cuando sean iguales al inverso de la elasticidad de la demanda, de la demanda mundial. La demanda mundial que enfrenta a la Argentina en algunos productos de exportación igual puede estar en algo así como menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, lo cual haría pertinente un impuesto para exportación máximo del 20%, quizás del 10%, y algunos dirán bueno, esto es una barbaridad. Yo les digo que gran parte del superávit fiscal que tenemos en nuestro país se produce precisamente por los derechos de exportación. Con el superávit fiscal se pueden comprar divisas, las divisas a su vez sirven para pagar la deuda interna. La demanda de divisas que permite el superávit fiscal es lo que eleva el tipo de cambio. O sea que en realidad desde el punto de vista del perjuicio que puede haber al sector agropecuario con los derechos de exportación, si los derechos de exportación están acompañados por un tipo de cambio más alto, esto no es la justicia. Lo malo es la situación que tenemos ahora donde el tipo de cambio real va hacia abajo por la situación interna se pretende cobrar un derecho votoso del 35% lo cual es totalmente viable. Pero bueno, este es un problema complejo donde yo he visto bastante sobre este punto. Quiero también hacer una referencia a la soja. La soja estaba prohibida en su importación por el mercado de un economero y este es uno de los factores que digamos hacía que la curva de manda mundial de soja debido a la prohibición de importación y a los preliegos del Estado común europeo se hiciera más fideláctica. Pero en el año 1960 en la ronda vino de discusiones del cero del GAT ocurrió que Estados Unidos y Europa acordaron rebajar los impuestos de importación por parte de Europa a la soja a cambio de la reducción del derecho de importación de Estados Unidos a los automóviles soja por automóviles y esto hizo que la soja no tuviera derechos de importación en Europa año 1960 y esto determinó que fuera el gran producto disponible para la Argentina para aprovechar donde hay un mercado libre libre para exportar sin embargo como bien se dijo acá la Argentina no reaccionó al incentivo de acuerdo logrado en el seno del GAT entre Europa y Estados Unidos estaba parado como el cláusulo de la relación más favorecida y como nuestro país era miembro del GAT el género Martín no rey se beneficiaba con este acuerdo entre Estados Unidos y Europa sin embargo nuestro país recién empezó por la insuficiencia de nuestro Estado en transmitir esta novedad a los agricultores recién empezó a exportar y a producir soja alrededor del 1976 o sea con un retraso de lamentables 16 años al momento completo que dio digamos esto se produjo en el año 1961 o sea ¿a dónde ha ido desde 1960? bueno a partir de 1961 Argentina tenía una medida para el crecimiento de la importación de soja recién se empezó a dar cuenta en 1913 bueno termino acá